Hola amigos de La POTV, estamos en la siguiente canal de La POTV, la última película de Alan Resney. Nos referimos a Amar, Beber y Cantar. Amar, Beber y Cantar es una pieza muy interesante de la cinematografía de Alan Resney. Vamos a contar un poquito de qué se trata la película sin platicarles demasiado, ¿verdad amigos? En el condado de Georgetown, Inglaterra, tres parejas son sacudidas por la triste noticia de que George Riley, un amigo en común de los seis, sufre una enfermedad terminal y que representa seis meses de vida nada más para el joven George. Con el fin de aliviar el dolor de George y darle un poco de alegría en los últimos meses de su vida, los seis deciden invitarlo a un inicio, un grupo de teatro aficionado. Lo que nadie espera es que este enfoque... Traiga a la palestra muchas historias del pasado que cambian completamente la dinámica de cada pareja. Y las cosas se complican. Hay que ver esta película para comprender. Alan Resney, tiene más de 80 años, recientemente fallecido. No, no, no. No, no. C'est moi quien la emmène. ¿Cómo tú lo sabes? Pero porque es yo quien paro en vacaciones con George. Con un cuadro de actores muy notable. Esta película es la obra que cierra la Muestra 58 en la cinéptica masonana. Y nos invitamos a seguir, escribiendo y participando en este canal. Dándoles una pulguita y suscribiéndolos. Gracias y hasta pronto en Gálego TV. Soy Irán Guayos Castro.